Estamos en vivo desde el cielo, viene Toledo, ¡Barrota! ¡Tiro, Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel, no acá, señores! ¡Vamos, Reynoso! ¡Vamos, Reynoso! ¡Vamos, Reynoso! ¡Oh! Carrera, Carrera con la pelota, ¡ay! La retiro casi, es gol de Tucumán, y es gol de Tucumán, Carrera, apareció muy bien. Y se viene, vuelte, remató, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Inegro! ¡Gol de Inegro! ¡Gol de Conjunto Tucumán! ¡Gol de Conjunto Tucumán! ¡Gol de Conjunto Tucumán, señores! ¡Aquí se viene, para Tiro, ¡go! ¡Gol! ¡Gol de Inegro! ¡Gol de Inegro! ¡Gol de Inegro! ¡Vamos, Reynoso! ¡Abajo! ¡Gol de Tucumán! ¡El Lotti lo hizo! ¡Lotti! ¡Lotti! ¡Aquí se viene, reynoso! ¡Rombón! ¡Mesión! ¡Vamos, Reynoso! ¡Mesión! ¡Reynoso! ¡Alé, результатio Tiro en la pelota! ¡Lotti, ven, Reynoso! ¡Avó, estudios Tiro y Adriano! ¡Ajotaré, Reynoso! Tiro en la pelota la pelota toda. Me lo voy a esconder a Rodolfo, el remate viene a él, viene a él, va a acabar el partido, abajo al palo izquierdo, el gol de Tucumán. El gol de Castillos va a rematar, gol de Luis Lónguez, el gol de Luis Lónguez Castillo lo hizo, Castillo, señoras y señores, uno a uno, viene a él, va a pegar, ahí está Daniela, lo viva, difícil de sacar el gol de Tucumán. ¡Tropa, viene el chiquitón, lo mató el Lónguez, y se terminó la Copa Libertadores América para nosotros, y se terminó la Copa Libertadores América para el conjunto, te grado, te veo llorar a Rolando Blackwell. ¡Qué mala suerte! ¡Tan reñoso también que lo siente! ¡Qué mala fortuna, por Dios! ¡Qué mala fortuna! Estábamos para patear un penal fuerte, yo sé, yo entiendo que hay que apoyar, pero Rolando Guía tenía que mandarlo a guardarlo, esa era la situación, teníamos que hacer un buen, aún una patada, una conquista estuvimos, se terminó la Copa Libertadores de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!